¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbillicia y aquí estamos con Inazuma Levengo 2 Chronostom. Vamos a continuar donde estábamos en el anterior capítulo que teníamos que enfrentarnos a Cascada Perfecta. Recordar que habíamos luchado contra la Reina de los Dragones y el Cabellero Oscuro que controlaba la Reina era nada menos que Arc Erx. Y bueno pues vamos a ver qué tal sale el partido. Tenemos que hablar con él. Es nuestro siguiente objetivo. Así que vamos allá. ¿Quieres jugar el partido? ¡Sí! Bueno se ha unido en el grupo Goldie que no la teníamos. Ahora tendremos que hacer que juegue porque en este partido es importante que esté Goldie. Tiene que estar Goldie, Arion y Ricardo. Como mínimo en el partido. Ya están en mi formación por lo tanto no hay problema. Cambiamos de modo. Modo Hiperdrive. Bueno pues parece ser que este partido no va a ser nada fácil. Nada fácil. Wonderbot y Fate pues están sorprendidos de que sean robots. Y Art sin inmutarse les dice que no se eliminarán en este partido de acuerdo con los parámetros de su programación. Parece ser que este partido se va a decidir el destino de este mundo y que incluso la última página del libro está desapareciendo. Arion empieza a dudar de que sea el capitán, el capitán adecuado para este equipo y que dé todo. Y le pregunta a Ricardo si realmente pues cree que él debería ser el capitán. Ricardo dice que por supuesto. Michael, que por cierto es el único que lo dice, dice que nunca lo aceptó como capitán. ¿Vale? Pero en ese momento Ricardo les interrumpe y les dice que Arion tú eres el capitán y que eres el adecuado para liderar el Raimon y que no hay ninguna duda sobre ello. Bueno después de todo esto vamos ahora a empezar el partido. Ya sabéis, el destino de este mundo y el destino de todo lo que estamos luchando depende de este partido. Tenemos que ganar. ¿Vale? Tenemos que ganar. Allá vamos. Vamos a empezar el partido. Y como no, pues Cascada Perfecta va a empezar ya muy fuerte. Orden de Defensa 21. Acrobacia Robótica. Bueno pues ahí está. Ya nos están atacando. Hay que intentar pararlos como sea. Y allá va Goldie. Orden de ataque 11. Camino sin sombra. Hoy Goldie sale por los aires. Están imparables. Y Arion sigue sin convencerse. No sabe que realmente lo está haciendo bien. Y por ello está ahora mismo obcecado de que no es el capitán adecuado. Y bueno, ahora mismo da igual lo que hagamos. No lo vamos a poder parar. ¿Vale? Da igual que usemos técnicas. No las usemos. Intentaremos pararlo como sea. Porque no se le puede parar. Va a marcar por guión. Ya nos está avisando de que es imparable. Y por lo tanto no vamos a poder hacer nada. Y ahí está el primer Gold de Cascada Perfecta. Perfecta. Mmm. ¿Cómo me fastidia esto? No me gusta que me marquen. Aunque sea por simplemente por guión. El rey Arturo después de ver las dudas de Arion le dice, le pregunta que a qué vienen todas estas dudas. Y Arion le dice que cree que no debería ser el capitán del equipo. Arturo le dice que lo que tiene que hacer es escuchar las voces de sus compañeros y si hace eso sabrá lo que tiene que hacer. Y que la respuesta está en el campo. Michael se acerca a Arion y le comenta que ya sabes que dije antes que pensaba que Ricardo sea más adecuado para ser líder que tú. Pero también pienso que tú eres el mejor capitán que ha tenido el equipo. Arion queda un poquito confuso con lo que le comenta a Michael. Pero bueno, los demás le animan un poco y hay que reanudar el partido. De momento vamos perdiendo por un gol. Este gol ha sido por guión, pero vamos perdiendo. Y mira, nos hacen una invocación. Nosotros como respuesta a esa invocación vamos a invocar a Archipegaso. Y ahí está, Guerrero Artificial, Sombra de Plasma, en modo portero. Y nosotros aquí, nuestro Archipegaso alado. Bueno, como veis el portero pues tiene ahí el aviso de que no vamos a poder marcar. ¿Vale? No nos va a dejar marcar por guión tampoco. Da igual los tiros que hagamos, como los hagamos, que no nos va a dejar marcar. Nos hace aquí una orden de portero EG08. ¿Vale? Y nos para sin problemas. Venga, vamos a recuperar el balón igualmente. Vamos a intentar, pues, seguir tirando a puerta. Tampoco es algo que vamos a... no tenemos otra cosa. Pues tiramos a puerta. No podremos marcar, pero nos entretenemos. Venga, ya va. Otra que... otra vez, orden de portero EG08. Lo para sin problemas. Ya lo digo antes de tiempo porque es lo que hay. No vamos a... no hay otra cosa. Vamos a hacer otro tiro, venga. ¿Por qué no? Cogemos el rebote y tiramos. Oye, por tirar a puerta que no quede, ¿eh? Allá va, otra vez. ¡Orden de portero EG08! Y lo para. ¿Cómo no? Venga, otro rebote. Vamos a ver si podemos tirar otra vez a puerta, que nos vamos a reír un poco. A ver. Vamos a... Oh, nos hacen una orden de defensa 21. Acrobacia robótica. Y nos paran. Ah, mira, nos hacen una super táctica. Nosotros no vamos a hacer ninguna. Y super táctica AX5. Vibra óptica. Bueno, hay que intentar pararlo. Ahora sí que lo podemos parar. Podemos intentar impedir este gol. Voy a usar Gran Muralla contra orden de ataque 11. Camino sin sombra. Y es más efectivo el camino sin sombra. Ahí está. Wanli no puede hacer nada. ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Sí! Venga, vamos a hacer niebla mística. Ahí la tenemos. Y sí. Sí, señor. El balón es nuestro. Vamos allá. A ver. Aunque no podemos marcar, eso no quiere decir que quiera seguir atacando, ¿vale? La cosa... Es así. Hay que pasar el tiempo y necesitamos que vaya pasando el tiempo. Y no voy a dedicarme ahí a que intenten marcarme otra vez. Vamos con un tirito normal. No hay necesidad de usar otra cosa. Y el portero. Orden de portero EC08. Y ya sabemos lo que va a pasar. ¡Ahí está! Bueno, pues, por tirar a puerta que no quede. No sé cuántos tiros llevamos a puerta esta parte. ¿Vale? Vamos a ver si recuperamos el balón y hacemos otro tiro. A ver. Si fuera un partido normal ya hubiera marcado unos cuantos goles. Pero bueno. Esto es lo que toca por guión. Venga, Bailón. ¡Otra vez a puerta! Venga, otro tiro normal. ¡Allá va! ¡Y el portero lo para sin problemas! ¡Y fin de la primera parte! Estamos perdiendo 1-0. ¡Madre mía! Todo por guión. ¡Pero estamos perdiendo! Veremos a ver qué pasa en la segunda parte. Y si conseguimos darle la vuelta al partido. Si continuamos así, vamos a perder el partido. Tenemos que hacer algo. Si estuviera aquí la reina de los dragones podría ayudarnos. ¡Y ahí está! ¡La reina de los dragones! Parece ser que ha escuchado el llamamiento de Goldie. ¡Reina de los dragones! Esos son los ojos de la auténtica reina de los dragones. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué ocurre con la reina? Te estoy agradecida, Goldie Lemon. El rey Arturo y tú me salvasteis. ¿Qué? ¿Pero yo? Sí. Tus sentimientos hacia mí. Y la luz de la espada Excalibur. Liberaron mi corazón de la oscuridad que lo tenía prisionero. Hay una cosa que quieres proteger, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Y por esa razón, luchas de este modo. Se trata de un amor que guardas muy profundamente oculto. Pero la amabilidad no es suficiente para defender a los que queremos. Para proteger a los que queremos, es necesario que también nos hagamos con fuerza y sabiduría. Fuerza para enfrentarnos y derrotar a cualquiera que amenace a nuestros seres queridos. Y sabiduría para comprender el corazón roto de quienes amamos. Proteger a las personas importantes. Alimentar el amor. Goldie Lemon, tú confiaste en mí hasta el último momento. Ahora debo recompensarte por tus sentimientos. La ferocidad de un animal salvaje. Y la inteligencia de un sabio. Yo te entrego estos dos poderes. Aquí está el momento que estaba esperando después de esta conversación. ¡Ah! Y ahí está. Ahí tenemos a Goldie con Miximax. ¡La reina de los dragones! ¡Holita! Bueno, esto no lo dice, pero casi. ¿Ha hecho Miximax por sí misma? ¡Bien! ¡Miximax! ¡Completo! Muchas gracias, reina de los dragones. Y ahora sí que va a empezar el auténtico partido. Pues nada. Aquí ya tenemos a Goldie al pie del cañón. Bueno, ahí tenemos ya que podemos usar el Miximax de la reina de los dragones. También nos avisa que podemos usar ilusión deslumbrante cuando estemos con el Miximax. Bueno, pues venga, vamos a reanudar el partido, estamos ya en la segunda parte, estamos perdiendo por un gol. ¿Vale? No hemos podido marcar en la primera parte porque no nos dejaba. Ahora vamos a intentar a ver qué pasa, a ver qué es lo que ocurre en esta segunda parte. Todavía queda mucho partido, todavía tendremos más sorpresas en este partido, pero de momento tenemos ya aquí a Goldie con su Miximax. Bueno, pues parece ser que esta segunda parte va a empezar muy similar a la primera parte. Guerrero Artificial, Sombra de Plasma, Modo Armadura. Madre mía. Y sí, lo dicho, ahora pues no podemos pararlo, da igual lo que hagamos que otra vez va directo a la portería y es automático. Va a marcar sin ningún tipo de duda, ya que así lo dicta el guión. Bueno, pues orden de tiro 20, doble trallazo planetario, ¡allá va! JP intenta pararlo, pero ¡es gol! Ahí está, el segundo gol y todavía no hemos conseguido marcar ni un solo gol. Y... ¿cómo me fastidia ver el 2-0 ahí, eh? Me fastidia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La respuesta está en el campo. Escucha, Arion Serwin. Puede que no respondas del todo a lo que se entiende como un líder. Pero en realidad, eso no es lo que hace falta para liderar a las personas. ¿Qué? Las cualidades que posees son las que siempre he buscado como ideal. Estar al lado del pueblo y escuchar sus palabras. También tienes la habilidad especial de sentir el dolor de todos como si fuera el tuyo propio. Chicos, lo entiendo. Recibe nuestros sentimientos. Eres nuestro capitán. Hmm. Gracias a esto, la fuerza del pueblo se convierte en la fuerza del país entero. Y esto crea un poder inmenso. ¿Qué nos permite enfrentarnos a los mayores enemigos? Por fin, va a llegar el momento de uno de los Mishimax que más me gustan. El de Rey Arturo y Arion. Ahora el Miximax. ¿Qué? ¿Arion? El poder número 10. El rey de los centrocampistas. Está claro que se trata de Arion Serwin. Sí, por supuesto, Mishimax. Sí, ahora sí, me encanta. Allá vamos. Mishimax. Tenemos al rey. Y ahí está Arion. ¡Guau! ¡Mishimax! ¡Complete! Lo logré, logré el Miximax. Muchas gracias, Rey Arturo. Así que te he transmitido mi fuerza, ¿eh? Úsala bien. Sí. Pues ahí tenemos ya desbloqueado el Mishimax del Rey Arturo. Y también podemos usar espada real. Alguien me comentaba que con las armaduras solamente nos faltaban las espadas. Y ya está, ya tenemos aquí la espada. Bueno, la verdad que sí. Me lo comentaron varios. Me lo comentaron varios suscriptores. Lo de la armadura y la espada. Pues ahí ya está. Ya tenemos la espada, la espada real. Está, ya usaré ahora en cuanto pueda esa habilidad. Lo que me gusta. Y ahora vamos a empezar lo que es el partido. Digo empezar. Digo empezar porque ahora sí que me van a permitir jugar un poco. Hasta ahora no me estaban dejando jugar nada. ¿Vale? Ahora sí que me van a permitir jugar un poquitito. Venga, vamos allá. Voy a poner modo armadura. Y vamos a usar la espada real. Ahí la tenemos. Bueno, primero la armadura de armadura. Y aquí está la espada real. Fuera. Con ese tajo ni tendría que levantarse. Bueno, pues Arion ahora sí que siente que todo está bien. El rey Arturo está satisfecho. Y ahora es el momento de darle la vuelta al partido. ¡Allá vamos! Estamos ante la portería. Vamos con un tiro vendaval. Supongo que conseguiremos marcar. Porque llevamos armadura y llevamos mix y más. Vamos a ver qué tal. Lo va a intentar con orden de parada 16. Despeje media luna. ¡Allá va! ¡Y no! No puede. Gol. Ahí está nuestro primer gol del partido. Menos mal. Menos mal. Ya lo he dicho. Ahora sí que nos van a permitir jugar un poco. Y vamos a darle una pequeña palicilla a Cascada Perfecta. O lo vamos a intentar. O lo vamos a intentar. Venga, todavía queda toda la segunda parte. Vale, estamos más a empezar la segunda parte. Ahí tenemos el tiempo. Y ahora hay que hacer todo lo posible para seguir marcando. Porque todavía estamos perdiendo, ¿eh? Necesitaría marcar dos goles rápido. Mira, nos invocan. Nosotros como respuesta a esta invocación vamos a invocar... A ver, ¿quién podríamos invocar? Mira, sí. Ya sé quién podríamos invocar. A guerrera del amanecer Amaterasu. Nos invocan a guerrero artificial Sombra de Plasma. Y a esta Goldie con Amaterasu. Vamos a ver qué tal. Vamos a intentar Flecha del Alba. A ver si recuperamos el balón. Ahí va. Vamos, Goldie. Y sí, ahí lo tenemos. Qué bueno. Qué bueno. Flecha del Alba. Toma ya. Venga. Vamos a hacer un pase aquí a Arion. ¡Ah! Pase corto. Me he quedado un poquito corto en el pase. No pasa nada. Porque vamos a recuperar rápidamente. Con un robo fantástico. Ahí está. Sin problemas. Y vamos a buscar ese segundo gol. Hay que intentarlo. Cuanto antes mejor. Ahí tenemos de nuevo el portero. Estaba viendo un poquito las posiciones de mis jugadores. Pero venga. Vamos con un tiro vendaval. A ver si conseguimos marcar. Allá va. Portero a ver lo que hace. Orden de portero 16. Despeje. Media luna. Y ahí está. Gol. Sí, señor. Ya tenemos el segundo gol. Y el empate. Venga. Necesitamos otro gol. Para ponernos por primera vez en todo el partido a la cabeza. Tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo para marcar otro gol. Y dos más. Y tres. No lo sé. Pero mínimo un par sí que tendríamos tiempo. Venga. Hay que recuperar otra vez el balón rápido. Lo más rápido que pueda. A ver. Eso sí. Que los jugadores se vayan colocando arriba. Y ahí ya va. Con una flecha del alba. Otra vez. A ver si es efectiva esta vez también. Y sí. Es efectiva. Muy bien, Goldie. Este es tu partido. Este es tu partido. Junto con el partido de Arion. Los dos jugadores que eran protagonistas en este partido. Vamos a ver, Goldie. Tienes que librarte de ese jugador. ¿Podrás hacerlo? Yo creo que sí. Allá va. Ahí está. Sin ningún tipo de problema. Bueno. Vamos a buscar ahora el pase a Bailón. Ahí lo tenemos. Y nos hacen una invocación. Nosotros como respuesta vamos a invocar a Guiberno Blanco. Dragón Hedáltico. Ahí está la invocación de ellos. Guerrero Artificial. Sombra de Plasma. Versión Portero. Y nosotros vamos con nuestro Guiberno Blanco. Venga. ¡Ey! Le estaba... Le vi, le vi. Bueno, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ir con Espada Real. Se me escapó un poquito el lápiz. A veces pasa. Pero bueno. Recuperamos el balón rápidamente con la Espada Real. Y vamos a tirar a puerta. Espera que coloque un poco los jugadores. Vale. Perfecto. Allá va. Tiro Vendaval. Por si me lo para o hay un rebote. Despeje. Pues intentaré coger el despeje. Vamos a ver qué hace. Pues orden de portero EG 08. Y lo paró. Lo paró. Vamos a buscar ahora... Si podemos recuperar ese balón rápido. No puedo dormirme. Estamos todavía empatados. Estamos todavía empatados. Venga. Vamos a ver. Le he dado donde no quería. Le he dado a invocar. Vale. Bueno. Ya que estamos aquí. Le doy a transformación a modo armadura. Podría hacerlo en el tiro. Pero ya que le di. Aprovecho. Lo que quería hacer es un Missy Max. Vamos a hacer un Missy Max con Zugellian. Además, me lo había comentado alguien si lo podía hacer en el siguiente partido. Aquí lo tienes. Me he acordado. Y vamos allá con un tiro. Trueno del cielo. A ver si consigo marcar. Quiero ponerme por delante. No me gusta ver ese empate. Allá va. Orden de portero EG 08. Conseguirá pararlo. Sí. Lo paró de nuevo. Madre mía. Ah. Pero tengo ahí el balón de nuevo. Espérate. Que vamos a librarnos de este defensa. Con un regate supersónico. A ver si podemos hacerlo. Allá va. Y sí. Ahí está. Sin problemas. Sin ningún tipo de problema. Y ahora portería. Voy a probar de nuevo con Trueno del cielo. Esta vez te voy a hundir en la portería. Allá va. Creo que el portero estaba tirado en el suelo. ¿Vale? No estoy seguro. Pero creo que el portero estaba tirado en el suelo. Sí. No puedo hacer nada. Es tiro directo. Qué bueno. Pues ahí está. 3 a 2. Ya estamos en cabeza. Por fin. Por fin. Ha costado, eh. Nos ha parado ahí dos tiros. Y ha costado. Pero bueno. Lo importante. Es que ya estamos en cabeza. Y ahora vamos a buscar un gol más. Para asegurar. Quiero asegurar un poquito el partido. No quiero sorpresas. No quiero sorpresas. Venga. Hay que recuperar ese balón. Vamos allá. Bien, Goldy. Sí, señor. A ver, Goldy. Tienes que librarte de este jugador. Y déjame que coloque las posiciones. Y perfecto. Y Goldy sin ningún tipo de problema. Sigue avanzando. Como la acosan, eh. Como la acosan. A ver. Allá va. Vale. Perfecto, Goldy. Aquí. Vamos, Arion. Sí, sí. Estamos ante la portería de nuevo. Vamos con un tiro vendaval. Lo tendremos complicado para marcar ahora. Lo vamos a tener complicado. Allá. 312. Orden de portero. Eje 0-8. Y lo para. Ya sabía que lo tenía bastante complicado. Hay que recuperar el balón igualmente. Vamos a seguir acosando a esta portería hasta que consigamos batir el portero tantas veces como podamos. Aquí un pase a Bailón. Y ya está. Otra vez a la portería. Vamos ahora a intentar un disparo dragón. Antes conseguimos marcar con el trono del cielo. Pero ahora va con el disparo dragón. Allá va. A ver qué hace el portero. Bueno, pues el portero se pone en modo armadura. Nos lo va a poner difícil. Orden de portero 16. Despeje media luna. Me lo estoy pasando muy bien con este partido. Gol. Sí, señor. Ahí tenemos ya el cuarto gol. Me lo estoy pasando muy bien con este partido. ¿Qué es lo importante? Ya sabéis que yo grabo para divertirme. Y estoy disfrutando mucho con el partido. Sobre todo esta parte. Me está gustando mucho. Venga, vamos allá. Vamos a buscar otro gol. Todavía tenemos... Sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo de sobra. Va a intentar otro gol. A ver si podemos. A ver, Goldie. Hasta ahora lo estás haciendo muy bien. Lo que pasa que ya estás empezando a sentir un poco agotamiento. A ver si podemos recuperar el balón. Allá va. Vamos, Goldie. Tú puedes. ¡Oh! Goldie no ha podido. Hemos perdido al espíritu guerrero. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, pues hay que pararlo como sea. Tenemos que pararlo como sea. A ver. Vamos a hacer ataque de la ballena. Y sí. Es efectivo. Sí, señor Adi. Perfecto. Pues nada. Al ataque. Bailón. A ver. Vamos a ver... Primero déjame colocar un poco. Y regate supersónico. Vale, perfecto. Vamos a ver cómo está el tema para atacar. Oh, hemos perdido el espíritu guerrero. Bueno, no pasa nada. Déjame ver cómo tengo el Missy Max. Vale. Tengo tres en el campo. Por lo tanto, no puedo sacar más. Quería sacar a Roma Nishiki con Roma Sakamoto. Pero bueno, da igual. Vamos a hacer un regate supersónico. Tenemos que librarnos de otro jugador. Bien. Es efectivo. Sí, señor. Pues lo que voy a hacer ahora... Creo que voy a invocar a un espíritu guerrero. Ya que quería que el siguiente gol lo marcara Roma. Vamos allá. Tenemos aquí a Roma. Venga, vamos a invocar un momentito. Y vamos a invocar a Bravo Samurai Musashi. Ahí lo tenemos. Venga. Todavía... ¿Cuánto tiempo me queda? A ver. 22. Podría hacer un poquito de tiempo. A ver, por aquí. Vamos a ver si... No, quería pasarme por delante el portero. Pero en este caso me acerqué demasiado. No pasa nada. A veces hago tonterías. Pues esta es una. Venga, vamos a recuperar de nuevo el balón. Ahí está, Víctor. Sin problemas. Voy a pasar de nuevo a Roma. Quiero intentar marcar con él. Porque sí, porque me apetece. Y porque ya el partido está más que decidido. Mira, nos hacen una invocación. A mí ya no me apetece invocar a nadie. Así que lo que voy a hacer es poner el modo armadura de Musashi. Ya sabéis que se puede hacer sin usar ese menú. Pero, ya que me sale automáticamente porque ellos invocan. Pues nada. Ellos han invocado a Guerrero Artificial, Sombra de Plasma. Y aquí está nuestro modo armadura. Vamos a ver si recuperamos el balón rápidamente. Para ello voy a usar un Miximax. Que antes no podía porque tenía 3 en el campo. Ahora ya no. Tengo solo 22. Y vamos allá. Miximax de Roma Nishiki con Roma Sakamoto. Ahí lo tenemos. Ya tenemos el combo completo. Ahora voy a ver si recupero el balón. Y paso a Roma. Y marco. Podría marcar con cualquier otro. Pero bueno, me apetece. Orden de ataque 11. 11. Camino sin sombra. A que me llevo un disgusto después de estar haciendo aquí. Que podía estar marcando goles. Y estoy haciendo otras cosas. A que me llevo un disgusto. No. Vamos con una gran muralla. Y veremos a ver si me llevo el disgusto o no. Yo creo que recuperamos. Sí. Sí, señor. Gran muralla. Ahí está. One lead. Perfecto. Venga, ahora buscaré el ataque. Aquí. Ricardo. Roma. Y mira, tenemos el camino hasta la portería. Despejado. Venga, vamos a ver si consigo marcar. Vamos a hacer un chut ancestral. Allá va. A ver qué hace el portero. 492. El portero intenta pararlo. Pero no puede. Y gol. Ahí está. El quinto gol con Roma. Ya os digo que podría haber estado marcando con otros jugadores. Pero bueno. Ya el partido lo tenía decidido. Así que... Lo único que me tocaba era jugar un poquito con Roma, que me apetecía. Y ya solamente nos queda un minuto de partido. Ya nos queda nada. Vamos a ver si podemos recuperar el balón. Y ya está. No tenemos mucho más que hacer. A ver. Allá va. Recuperaremos el balón. No, sí. No. Hemos perdido además el espíritu guerrero. Bueno, la armadura en este caso. Vamos a intentar recuperar el balón hasta que acabe el partido. Vale. A ver qué hace ahora Víctor. Pues Víctor no puede hacer absolutamente nada. Y fin del partido. Se acabó. Por fin. 5 a 2. No ha estado mal este partido donde Cascada Perfecta nos marcó dos goles en la primera parte. Pero ya sabemos que no podíamos hacer nada para pararlo. Será de guión. Y que al final hemos conseguido marcar 5 goles. Donde hemos visto a Goldie y su Miximax. Y a Arion y su Miximax. Este último pues es uno de mis favoritos. Siempre me gustó el Rey Arturo y Arion. Pero bueno. Ahí los tenemos. Bueno, pues ahí está Arkex dando la orden de retirada. Hemos derrotado a Cascada Perfecta. Pero esto no va a acabar aquí. No ha estado mal. No ha estado mal. Y bueno, pues nada. Aquí los chicos lo están celebrando. La verdad que ha sido un partido bastante complicado. Donde a Arion le tuvieron que recordar quién es y por qué lo tienen de capitán. Vaya. Así que Arion y Goldie también tienen Miximax. Entonces ya tenemos que ser el mejor equipo de todos los tiempos, ¿no? Cretino. En el fútbol la fuerza de un equipo no depende solo de sus individuos. La fuerza del equipo se decide por la armonía que crean todos los jugadores. Unidos. Si no reunimos los 11 poderes jamás nacerá el poder del equipo definitivo. Vale, de acuerdo. Par 10. ¡Lo logramos! Bueno, pues llega el momento de despedirse del rey Arturo. El rey Arturo les pregunta si tienen que irse ya del reino. Y les da el permiso. Porque a pesar de todo, pues es propio de caballeros partir de viaje para ir creciendo. También le pregunta a Arion si tiene alguna duda. Y Arion le dice que no. Y le dice que es digno de tener el poder del rey. Y que lo que posee es el valor absoluto y la capacidad de enfrentarse a cualquier problema sin vacilar. También le dice que en su interior ha visto la figura del rey que él quiere ser. Un viento de esperanza que da fuerza a los amigos que sufren. Y bueno, el rey entrega la pulsera del rey. Este ítem pues nos lo piden algunos jugadores. ¿Vale? Y ya estamos a punto de irnos de este capítulo. ¡Saru! Es fantástico, Arion. ¿Qué? Si se parece a Arion. Tal vez. Puede ser. Hola, me llamo Saru. ¿Saru? Verás, he venido a contarte algo. ¿Contarme algo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Es una cosa muy importante. Vosotros y nosotros estamos unidos. ¿Sabéis? Algo como que... ¿Eh? Así que el dorado se nos ha adelantado. Bueno, ¿qué más da? Bueno, ya sabéis que cuando acabamos un capítulo, pues nos salen las lecciones de Arion. En este caso, la lección número 9. Estas lecciones ya sabéis que las podemos ver en el tutorial. Que en cualquier momento podéis consultarlo. Siempre que queráis, pues lo podéis consultar. Pero bueno, estas lecciones las tenemos desde el primer capítulo. ¿Vale? Y cada vez que acabamos un capítulo, viene Arion y nos hace una pequeña lección. ¿Quieres guardar? No. No vamos a darle a guardar. ¿Vale? La cosa se pone cada vez más interesante. Estábamos hablando con Saru y de pronto nos han teletransportado. Los chicos se preguntan dónde están. Y Arx les responde que están en su nave y que los está llevando al dorado. Capítulo 10. Dragnarok. La batalla definitiva. Bueno, pues este es el capítulo final. Solamente nos queda este capítulo y acabaremos el juego. Lo dividiré en varios vídeos. Porque es un poquito más largo de lo habitual. Pero cada vez está más interesante. Y este capítulo es uno de los mejores. No os lo podéis perder. Estamos en el futuro. Delante del edificio del dorado. Y ahora tenemos que averiguar qué pasa. ¿Por qué estamos aquí? Ahí tenemos nuestra caravana. Y Arkex nos dice que le acompañemos. Bueno, pues no queda otra que acompañarle. Nuestro siguiente objetivo es entrar en el edificio del dorado. Pero eso lo vamos a hacer ya en la próxima entrega. Donde descubriremos por qué estamos aquí y qué es lo que va a pasar. Espero que os haya gustado. Gracias por verme. Y nos vemos en las próximas entregas. Adiós.